Qué gusto estar con ustedes, para toda la gente que nos ve el día de hoy a través de esta señal de Minirevista Poderar. Ahora sí, mira, ya lo estoy viendo perfectamente bien. En esta noche de martes 12, como bien me dijo mi querido Jesús, mi querido Tocayo, desde San Juan del Río para toda la República Mexicana, pues estamos en la segunda emisión de su programa de Minirevista Poderar. Ahora, recuerden que esto es un espacio para todos los artistas locales, para todas las personas, pues artistas multidisciplinarios, no solamente músicos, sino también pintores, escultores, poetas, literatos, en fin, cualquier expresión de las bellas artes, pues esta es una pequeña ventana y haciendo un poquito, tratando e intentando hacer un poquito el contrapeso, pues a tanto de repente, tanto contenido basura que hay en las redes sociales, que pues también se vale como de todo, hay como para todos los gustos, pero pues nosotros aquí, como dicen ahora, no les venimos manejando esa información. Y el día de hoy vamos a tener un enlace también con un artista multidisciplinario, que es un gran artista colaborador asiduo de Poderar, incluso es coordinador de Poderar en San José y Turbide, bueno, es coordinador en el sentido coordinador de contenidos, puede ser también, es colaborador, que puedo decir, es un gran escritor y cancionista, cuenta cuentos, hace diferentes expresiones, promotor cultural de artísticas, no solamente en San José y Turbide, Guanajuato, sino a lo largo y ancho de la República, su trabajo se ha ido reconociendo últimamente, a pesar de que él tiene 20 años, más o menos, desde que empezó a sacar a los dos sus primeros trabajos, por ahí del año 2000, pero últimamente ha ganado mucha difusión y ha sido un poco más reconocido su trabajo, porque realmente a veces, eso es una realidad en nuestro país, lamentablemente se reconoce más rápido el trabajo de mucha gente que a veces no tiene contenido que es adecuado, o contenido que es propositivo, vemos artistas que se hacen famosos, o ahora youtubers, o ahora ya no son youtubers, ahora son tiktokeros, por bailar enfrente de una cámara con un plátano en la mano, y no sé, y una botella de Clorox en la cabeza, y se hacen famosos, y gente que realmente es promotora asidua, a veces nos cuesta picar más piedra, no a los que estamos de este lado, pero es una gran satisfacción, pues encontrar de gente como nuestro querido Jesús Sarasúa, que tenemos el día de hoy un contacto, una llamada, un enlace con él en vivo, ahorita que nos diga mi querido ingeniero si ya está listo, ah, yo sigo haciendo tiempo, no se preocupen, les voy a platicar que desayuné en la mañana, nada más que recuerden que esto es en vivo, entonces de repente a veces tenemos un poquito de problemas técnicos, o lo que es lo mismo, el ingeniero Ulises no sabe operar mi teléfono porque estamos transmitiendo desde mi teléfono, que es diferente la cosa, les voy a platicar un poquito en lo que se arregla esta situación, en el enlace, un poquito del currículum de nuestro amigo Jesús Sarasúa, Jesús Sarasúa es un escritor, y que gran parte de su vida le ha dedicado a la promoción de la lectura, y la imaginación por diversas formas que le han llevado a ser un artista multidisciplinario, este es un momento importante, las artes como expresión, cuando son manifestadas a través de una persona que se mueve por diversas artes, vaya la redundancia, como puede ser la lectura, la poesía, la música inclusive, porque también se dedica a hacer canciones, sobre todo a trabajar una parte muy chida, que es la parte lúdica, la parte con chavitos, que a mí me llamó mucho la atención del trabajo que ha estado haciendo, ha sido colaborador, imagínense nada más por qué sus textos se han publicado en suplementos, como el diario La Jornada, nada más y nada menos, diario de circulación nacional, también en el diario Correo de Guanajuato, durante muchos años estuvo publicando ahí sus textos, por supuesto, el reloj de San José y Turbide, suplemento Ananque de Aguas Calientes, hasta allá está a las tierras hidrocálidas, también ha estado colaborando, aquí en nuestro estado, en el diario de Querétaro, AM de Querétaro, Noticias de Querétaro, Vuelta de Hoja de Querétaro, bueno, en fin, también la revista Papalozzi de Guadalajara, es realmente mucho y muy loable el trabajo que ha estado haciendo nuestro querido Jesús Sarasúar, ¿qué pasó? ¿Tienes problemas ahí con...? ¿Qué te dicen? ¿Que no se puede? ¿Que no te invitan? ¿O no le encuentras ahí a mi tag? Entonces, tú dime ya, ya lo pones ahí y ya. Ok, vamos a tener un pequeño delay, perdón chicos, es que está acá la producción, a más no poder, ya tenemos en la línea al Maestro Jesús Sarasúar, Maestro Jesús, ¿nos escuchas? Sí, sí, los alcanzo a escuchar. Perfecto, ¿cómo te encuentras Jesús? Buenas noches, nos estás contactando, ¿sí te encuentras en San José y Turbide, cierto? Sí, así es, desde San José y Turbide, un saludo para todos ustedes. Perfecto, muchas gracias Jesús, oye, pues la verdad que estoy muy contento y muy, como decía el Maestro Pedro Vargas, muy agradecido y muy agradecido, y muy agradecido de que hayas accedido a tener este enlace con nosotros el día de hoy, porque no tengo el gusto personalmente de conocerte, pero de verdad anhelo poder hacerlo, Jesús, porque me compartí ahí sé que eres un artista, pues, importante en tu rama, aunque más bien diría yo en muchas de las ramas en las que te mueves, porque eres un artista multidisciplinario, y has colaborado ya de algún tiempo atrás con nuestro querido Ulises Montragón en todo el proyecto de Poder Art. Platícale un poquito, Jesús, a la gente, ¿quién es Jesús Sarasúa? ¿Y qué es lo que le gusta hacer en la parte cultural? Bueno, pues ya desde hace 20 años, como lo hemos mencionado en algunas otras entrevistas y tal, y como tú lo mencionabas, desde hace 20 años me he dedicado a la promoción de la lectura, a través de escribir mis propios cuentos, escribir mis propias poesías, escribir historias. Te cuento que en los últimos años he tenido la oportunidad de hacer libros con niños, aquí en San José y Turbide hace dos años, hicimos un libro que se llama La Memoria de los Abuelos en Palabras de los Niños, con lo cual trabajamos con 12 primarias del municipio, recuperando las historias de los abuelos, historias de brujas, historias de enamoramientos, historias de caminos, también con mis alumnos de, trabajo en varias escuelas, con mis alumnos de la Nautomal Superior Oficial de Guanajuato, de la cual soy maestro, también hicimos un libro, incluso lo editó Poderá, se llama y sigue contando, son futuros maestros, también escribiendo cuento y poesía, y algo que hicimos este año, y que se está editando por la Secretaría de Educación de Guanajuato, fue un libro con alumnos de una secretaria, en la que trabajamos con la Secretaría de Tierra Blanca, el libro se llama Un Chorro de Historia, y también se recuperan algunas historias de caminos, historias de los ríos, porque ahí es donde tenemos el origen, este origen que de pronto nos lleva a la sombrero, a sentarnos frente a una fogata y escuchar la palabra sabia de los viejos, todas esas enseñanzas que nosotros, pues nos hacen falta para la vida, ¿no? También, que hemos estado haciendo, bueno, este año también, hemos estado participando en el proyecto de una lengua más extinta, en la cual tengo la oportunidad de participar con algunos textos, y en estos libros se han traducido, incluso en los textos que yo he hecho, al zapoteco, al pazateco, y bueno, todavía ahí quedan algunos otros por participar, y de igual manera, pues estamos en la editorial Hispana USAID, una editorial de Estados Unidos que recupera o recoge los textos de diferentes escritores de Iberoamérica, y bueno, tengo ahí la oportunidad de participar, pero sobre todo, algo que hemos hecho durante los últimos años, a excepción de este año de pandemia, pues ha sido trabajar un proyecto que se llama Acuentos para Cantar como Niños, con los cuales, pues trabajamos canciones, que yo mismo escribo, pero además también juntamos las canciones tradicionales, las rondas, porque es un principio pedagógico de aprender jugando, de que los niños puedan precisamente tener esa posibilidad de acercarse, a volver a ser niños, de contar que ha sido muy complicado de pronto, el encontrar de niños que no saben cómo se juega la Loura de la Mar, o que no saben qué es la Rueda de San Miguel, y entonces también me daba la tarea de recuperar este tipo de juegos en diferentes escuelas, y lo hemos hecho con bastante, pues digamos con bastante aceptación, obviamente estamos hablando que no son presentaciones masivas, digo, hay escuelas donde vamos, o por ejemplo en eventos de escuelas donde traen 10, 12 primarias, pues si hablamos de cerca de unos 800, de mis niños pegándole, pero regularmente son en las mismas escuelas, ¿no? donde tienen 150, 200, pero también hemos ido a kinderes, a preescolares y primarias muy alejados de aquí, de Guanajuato, de estos municipios del noreste, donde de pronto al preescolar, pues no hay, cómo decirlo, un auditorio, sino tocamos bajo un árbol, son 10, 12 niños los que están allí, y contamos cuentos y participamos con ellos jugando, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante, poder acercarnos con la gente, con los niños, desatar o provocar una sonrisa y sobre todo el asombro, yo ahorita veía la entrevista que haces y con los muchachos que están ahí, desde muy jóvenes toca, ¿no? Entonces también de pronto creo que a veces es importante que nos acerquen al mundo del arte desde la temprana edad, ¿no? para ir descubriendo nuestros caminos y poder, pues sí, de cierta manera mejorar y transformar nuestro mundo, por lo menos el inmediato que somos nosotros y la gente que nos rodea. Así es, así es Jesús, fíjate que la verdad yo me siento muy honrado de platicar contigo porque no solamente eres un hacedor de cultura, sino eres un generador, eres un promotor cultural, que has estado haciendo un trabajo bastante, bastante, no sé, a lo mejor suena muy fuerte la palabra, pero terco, y eso es lo que hace falta en este país, sobre todo me gusta mucho y me ilusiona y me llena mucho que trabajes mucho con los niños y eso sí, creo que eso es algo bien fundamental. Históricamente los niños, no vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de este país, han sido olvidados en este país, ni tampoco me voy a meter en cuestiones partidistas, pero es una realidad y lo sabemos, los niños, la infancia y los jóvenes también han sido muy abandonados, de verdad es triste, pero es esperanzador al mismo tiempo oír que te juntas y no necesitas más que un árbol que te dé sombra para poder inculcarles esa parte de la parte literaria, donde también entra la parte lúdica, donde interactuas tú con la música y de una forma en la que los chavos y los chavitos en nuestra niñez les sea atractiva la parte cultural, hoy estamos viviendo una época en la que pues sí tenemos a un clic, acceso a cualquier cantidad de información y hemos convertido la parte tecnológica más que en una herramienta, yo creo que lo hemos hecho más como un arma, yo pudiera atrever a decirme esa palabra, no sé cómo expresarme, cuando debería de ser al contrario, deberíamos de inculcarle a los chavos, a los chavitos, pues una guía sólida de qué es lo que deben buscar, de sembrarles esa semillita de fomentarles la lectura, porque es increíble de verdad cuando nos vamos a las estadísticas y tú lo sabrás mejor que nadie, el promedio de lectura en países como Latinoamérica, en Latinoamericanos o como México a comparación de países de otros mundos, simplemente te vas a Cuba de otras latitudes como Suiza, como Japón, como Alemania, de verdad es abismal y eso que estás haciendo Jesús es bien padre, digo que es triste a veces porque ojalá que en lugar de un árbol, en la sombra de un árbol, porque no hay un auditorio, estaría padrísimo que tuviera un auditorio y que realmente pues si las personas que se han dedicado a esa parte de la administración de los recursos, sea el partido que sea, pues estaría padre que sí llegaran los recursos a donde tienen que llegar, pero ahí eso intervienen actores como tú, lo cual, como tú, como Ulises, que de verdad me da mucho gusto, ¿cuál es la clave Jesús? ¿qué ha sido más difícil? Yo creo que trabajar con niños es súper fácil, no es súper chido, es muy gratificante, a veces yo creo que debe ser más dolor de cabeza trabajar con los papás, ¿cierto Jesús? Sí, pero bueno, yo creo que todos los públicos son complicados, yo puedo comentarte que me he presentado tanto a leer como a cantar y eso, y aquí en un paréntesis, y eso que canto peor genial, aquí en la tarde te he destacado desde preescolar, primaria, secundaria, prepa y por supuesto en la universidad, la universidad de Guanajuato, en el centro que está acá en Tierra Blanca, sobre todo en Día de Muertos, o sea, con calaveras literarias, improvisadas, cantadas y demás, ¿no? Entonces he estado en todos los públicos, igual lo hemos hecho en plazas públicas, y creo que todos los públicos son complicados, tanto los papás, los niños, los adolescentes, sobre todo cuando están en la etapa que les da pena o que ya se sienten de cierta manera presionados a ya no actuar como niños, pero cuentas para andar como niños, pues tiene ese fundamento, precisamente intentar seguir siendo niños, yo les digo que dejamos de ser niños a los 99 años, porque debemos de mirar con esos ojos de niño y asombrarnos como niños el mundo, porque ya nos hemos olvidado del huevo de una mariposa, nos hemos olvidado de los colores de los mismos pájaros, del mismo canto de los pájaros, y creo que eso es lo que nos empieza a cosificar, es decir, a ya no ser tan humanos, ya no preocuparnos tanto por los demás, y sí, todos los públicos son difíciles, pero déjame decirte que los niños son más sinceros, es un público sincero, si tú llegas y lo aburres, te abandonan, o sea, por ejemplo, a un cliente y la maestra digan, siéntate, acomódate, escúchalo, o participa, si no le gusta, se va, entonces es todo correcto trabajar con niños, porque tienes que atraparlo para que verdaderamente juegue, para que verdaderamente participe de la actividad que se hace, entonces no es tan, en realidad no es tan fácil, pero yo creo que todos los públicos tienen su dificultad, pero también todos tienen la forma como uno les puede llegar, en este caso, pues los niños siempre haciendo más atractivo, haciendo movimiento, viste que de pronto cuando llego a las escuelas no, 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 estamos bien, si te escucho, si me escuchas, si, si, perfecto, ah, que pensé que ya se había colocado, cuando llego a las escuelas, de pronto me dicen las maestras, los maestros, maestros, acomodamos las filas y esto, le digo, no, no, sin sillas, para que los niños se puedan mover, y le digo, no lo tengan ahí, porque acomodaditos, porque aquí se va a organizar un cortorreo, un despapayer, y es como ahorita que estamos hablando de las tocadas de rock y demás, créeme que de pronto en los preescolares, en las primarias, se genera todo este ambiente con los niños, es como ir a, a, a un festival, no sé, donde ellos brincan, donde gritan, eh, donde hacen, pues no, no el slam como tal, pero algo similar, no, imagínelo de manera infantil, bueno, y para eso, pues estaba mi, mi canal de, de YouTube, se llama Cuentos para Cantar TV, donde ahí subimos las canciones, en este año se ha llenado igual de, de videos de clases y demás, pero ahí regularmente ponemos videos de las presentaciones, para que conozcan este, este trabajo, no, de las miradas de los asombros, de las miradas asombradas de los niños, no, y que los niños se asombran porque uno cante bien, o porque uno toque bien, creo que el asombro es porque se descubren siendo niños, se descubren jugando sin un celular y se descubren conviviendo con el compañero que quizá ya tiene un año, dos años ahí y sentado en la misma fila, en la misma banca, y con el cual no habían tenido la oportunidad de reírse como, como niños, verdaderamente, no, creo que esa es la, la parte importante de este trabajo que se viene realizando y, y que bueno, yo es como una de mis finalidades, no, generar sonrisas, eh, pero sobre todo asombro para que los niños se acerquen al arte, a la lectura, a la pintura, a la escritura, al teatro, a lo que ellos puedan descubrir y que tenga su voz, porque como los libros empiezan con había una vez, creo que también es importante escuchar el había una voz, o sea, ¿quién nos va guiando? ¿Quién nos va contando? Exactamente, Jesús, y bien, de todo lo que dices, me recordó mucho a una frase que decía Facundo Cabral y el maestro Alberto Cortés en su, en su, una de sus giras, tantas giras tan exitosas, que, que tanto nos gustaban, que decían que ojalá hubieran de escuela para desaprender, ¿no? Porque creo que sería como, como importantísimo poder desaprender tantas cosas que nos han, eh, inculcado, que a lo mejor son de manera errónea, cosas innecesarias y realmente regresar a lo básico, a lo esencial, que creo que es lo más importante. Jesús, lamentablemente, es poco tiempo el que tenemos, quisiéramos de manera platicar, habrá oportunidad, espero que sí, más adelante, si tú nos lo permites, eh, realizar algunos otros enlaces contigo en programas futuros y, ¿por qué no algún día tenerte por acá o, o ir allá a, a San José y Turbide a hacer un, un, un programa, estaría padrísimo, ya lo estaremos coordinando. De antemano, Jesús, yo quiero agradecerte por tu tiempo, eh, recuérdale por favor a todo el auditorio de Poder App, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde, en redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar tu material? Nuevamente, por favor. Claro que sí, eh, pues, primero la, en la página de Facebook, así como es mi nombre, Jesús Arasúa, sí, y ahí aparece la, la frase, cuentos para cantar como niños, y en YouTube, eh, se llama Cuentos para Cantar TV, eh, el canal, ahí, digo, también hay canciones de, de otra índole, de, 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 de algunas otras épocas también que, que hemos estado haciendo otros proyectos, pero, bueno, lo, lo más nuevo, digámoslo así, de los, bueno, lo más nuevo, entre comillas, de los últimos diez años, pues es Cuentos para Cantar como Niños, que incluye estas canciones, que incluye contar cuentos, eh, escribir, dibujarlos, eh, y demás, ¿no? Ambientarlos también, de pronto, lo hacemos con silbatos, eh, con instrumentos de, de origen mexicano, eh, con, con, con silbatos acrófonos, haciendo sonidos de pájaros y demás, ¿no? Entonces creo que toda esta parte de, de descubrirnos, eh, y asombrarnos con lo que, con cosas tan sencillas, como una vaina, de pronto, que te genera ruidos y demás, pero creo que eso, eh, nos puede despertar la imaginación y pues ahí es donde nos, me pueden encontrar, eh, pues este año al igual que todo, pues la pandemia nos ha mantenido un poco estáticos, digamos, aunque sí he hecho algunas transmisiones y demás, pero bueno, eh, lo, lo, lo vivimos, ¿no? Las dificultades a veces para que se escuche bien, eh, por ejemplo, la música, los, los sonidos y, y demás, ¿no? Entonces también eso a veces nos, nos, nos limita, pero en esas plataformas digitales es donde se puede encontrar parte de, de, de mi trabajo. Además, eh, bueno, a veces poniendo el nombre en internet aparecen incluso algunos cuentos, eh, de algunas revistas y demás, ¿no? Y hay un libro que se puede bajar en internet de manera gratuita que se llama Para que los muertos encuentren su luz y, bueno, así poniéndolo de esa manera también, este, se puede bajar. Perfecto, Jesús, pues te agradecemos mucho tu tiempo, de verdad, te mandamos un abrazo fuerte hasta San José y Turbide, Guanajuato. Esperemos pronto poder hacerlo físicamente y agradeciéndote toda la labor que estás haciendo, eh, sabemos que es un, sabemos, estamos tranquilos porque sabemos que en San José y Turbide hay un bastión bien importante de la cultura, eh, con un tipo como tú, de verdad, gracias, Jesús, y estamos en contacto para la próxima. Que tengas buena noche. Sí, muchas gracias a ustedes, un saludo para todos allá en San Juan del Río. Gracias, Jesús, buena noche. Sí, adiós. Bien, pues, amigos, ahí estuvo, ya lo tuvieron, eh, un enlace en vivo el día de hoy con Jesús, maestro Jesús Arasúa, un gran promotor y asesor de la cultura, sobre todo y principalmente en San José y Turbide, Guanajuato, en el famoso lugar con mucha historia. Y, eh, ojalá que más gente se acerque a compartir el trabajo, a conocer el trabajo que está haciendo, eh, Jesús, ya lo escucharon ahí, inclusive aquí mismo en Poderán, en la, en la página de la mini revista Poderán, Poderán Plus, ahí le van a encontrar información de Jesús para seguir apoyando lo que está haciendo. Ya estamos por despedir. Sí.